A través de un comunicado que emitieron, movimientos estudiantiles informan que retiran su solicitud de pertenecer a la Alianza Cívica. Para el politólogo Michael Ruiz afirma que los líderes estudiantiles deben de buscar la unidad en los diferentes movimientos y evitar la desunión. Porque en Nicaragua no solo existe uno, sino que existen muchos y todos dicen defender los mismos ideales, defender las mismas causas. Entonces yo creo que a pesar de que el discurso de los estudiantes ha sido la unidad, yo creo que también los sectores estudiantiles deben unirse. Porque no solo están compuestos de estudiantes, es un movimiento o es un campo bastante plural donde se encuentran también inmersas organizaciones feministas, comunidades de defensoras de la comunidad LGBT. Se encuentran especialistas porque los estudiantes son capacitados, hay economistas, hay médicos, estudiantes de medicina. Entonces yo creo que también esta diversidad, esta pluralidad es lo que está causando que haya tanta división incluso dentro de los movimientos estudiantiles, como para ellos optar a formar parte en una plataforma nacional donde solamente están representados sectores específicos como el campesinado o la sociedad civil. Ruiz se reconoce que algunos espacios se han cerrado para los jóvenes. Yo creo que sí, pero tiene que ver también con la visión que tiene el joven de que solo puede participar en espacios de la sociedad estudiantil. Yo creo que nosotros como jóvenes podemos participar o incidir en muchos movimientos sociales porque no solo estamos enmarcados en el cuadro de la universidad o del estudio. Nosotros también podemos participar en otros campos donde los jóvenes han incidido bastante. Todos los movimientos sociales en su mayoría están siendo motivados por los jóvenes, están surgiendo por la juventud, porque es el joven el que critica, el que hace todas esas observaciones al sistema y el que exige que se haga justicia. Noticias 12, Darle Tellez